Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estés teniendo un día fantástico. En el vídeo de hoy te voy a dar 3 tips para mantenerte motivado para seguir una dieta vegana, crudivegana o cualquier tipo de dieta que estés siguiendo. Especialmente van a ir enfocados hacia una dieta cruda, porque ese es el tema de mi canal. Pero creo que los puedes aplicar a cualquier estilo de vida o a cualquier cambio positivo que quieras hacer en tu vida. Mi primer tip si quieres seguir un estilo de vida o empezar un estilo de vida crudivegano es que lo hagas simple para ti. Lo que quiero decir es que te pongas las cosas fáciles. Cuando queremos cambiar nuestra alimentación, normalmente tenemos que cambiar nuestros hábitos y esto requiere cierta fuerza de voluntad. Algunas de las cosas que me ayudan más para mantenerme motivada es por ejemplo tener la casa llena de frutas y verduras, tener comidas saludables, preparadas que me gustan en la nevera, a veces incluso como monocomidas de fruta y eso me ayuda muchísimo a seguir manteniendo este estilo de vida y hacerlo de forma simple. Muchísimas personas que quieren seguir una alimentación vegana o una alimentación crudivegana se complican la vida realmente y creen que solo deben consumir productos procesados o que deben hacer recetas muy complicadas o que deben germinar para conseguir sus proteínas o que tienen que comer tofu o cualquier otro tipo de alimentos o por ejemplo los superalimentos que son productos excesivamente caros y que a la larga no son saludables. Por eso te animo a que hagas las cosas simples, te enfoques en consumir frutas y verduras frescas de temporada y te enfoques en tener una abundancia de alimentos saludables a tu alrededor. Lo cierto es que lo que me ha ayudado más a mantenerme en este estilo de vida por cuatro años es entender que se volvió segunda naturaleza para mí comer saludable porque es algo que disfruto y es algo que no me requiere ningún esfuerzo mantener porque mi cuerpo ya se ha acostumbrado a comer de forma saludable, a hacer deporte todos los días. Cuando llevas un tiempo siguiendo unos hábitos saludables es muy fácil mantenerlos porque ya te salen de naturaleza de ti mismo y no necesitas poner excesiva fuerza de voluntad para mantenerlos. Entonces mi tip principal es hazlo simple y ponte las cosas fáciles y cuando lo consigas mantener por un tiempo ya va a ser más fácil los siguientes meses. El segundo tip que me ha ayudado enormemente y es uno de mis mayores tips para seguir un estilo de vida crudo y vegano, vegano o la dieta que quieras empezar realmente es mantente inspirado. Me ha ayudado muchísimo a mí personalmente en las redes sociales a seguir una dieta cruda o a inspirarme para probar nuevas recetas, comer alimentos que nunca como que son saludables o simplemente mantenerme motivada. Algo que me gusta muchísimo hacer es ir a Instagram y buscar nuevas recetas para probar que sean crudiveganas o mirar qué es lo que come la gente. Eso me inspira muchísimo. Si quieres seguirme en Instagram te animo a que lo hagas. Siempre pongo allí lo que como en mis historias y allí puedes inspirarte para comer de forma saludable y hay un montón de gente que comparte diariamente lo que comen, sus recetas, cómo se sienten y tener una comunidad de personas que come de una manera muy similar a ti te va a ayudar a mantenerte muy motivado para comer de esta forma. A veces es difícil encontrar personas que sigan el mismo estilo de vida que nosotros o que les gusten hacer o comer las mismas cosas que nosotros comemos en el mundo físico real entonces las redes sociales son una excelente herramienta para conectar con personas que siguen tu mismo estilo de vida y para compartir información y mantenerte inspirado constantemente. Obviamente también te recomiendo otras plataformas, no solo Instagram como Facebook o Youtube. Facebook no me gusta tanto pero Youtube sí que me encanta para ver nuevas recetas o incluso ver vídeos de transformaciones de las personas y cómo su vida ha cambiado desde que empezó a ser más saludable. Todo esto me encanta y me motiva muchísimo a seguir comiendo frutas y verduras y si ya llevas un tiempo haciendo esto, yo te aconsejaría que abras tu propio canal de Youtube e empieces a compartir tu propia experiencia o cómo te sientes o qué es lo que has aprendido y de esta forma podrás ayudar a más personas a cambiar su vida de una forma positiva. Y con este tip de mantenerte inspirado también te animo a que no solo te mantengas inspirado pero también te mantengas educado. Cuando tienes información sobre lo que estás haciendo, cuando eres seguro en tus creencias y cuando tienes la evidencia científica de que lo que estás haciendo es correcto vas a estar mucho más motivado para seguir este estilo de vida que si simplemente lo haces a ciegas o lo haces porque estás copiando lo que has visto en internet está bien imitar a las personas y a veces coger ideas pero tú debes tener tus propias creencias y debes tener una base sólida detrás de lo que haces. Algo que me ha ayudado muchísimo es leer libros. Tengo un vídeo sobre mis libros favoritos veganos y crudiveganos lo puedes chequear en la cajita de descripción y allí te explico mis libros favoritos y cómo han transformado mi vida y realmente te invito a chequearlos si quieres saber más sobre este estilo de vida si quieres informarte y tener evidencia sólida detrás de las decisiones alimentarias que tomes entonces es algo que te recomiendo muchísimo sigue informándote y nunca pienses que lo sabes todo porque si piensas que lo sabes todo probablemente estás equivocado. Y mi último tip para mantenerte inspirado a comer una dieta crudivegana o para mantenerte inspirado a seguir un estilo de vida saludable es no seas muy estricto contigo mismo esto es un fallo que yo he cometido muchísimas veces y a veces tratamos de ser perfectos o seguir la dieta perfecta o hacerlo todo a la perfección y esto es completamente imposible está bien de vez en cuando consumir alimentos procesados si te apetecen está bien consumir sal si te apetece está bien consumir aceite en mi opinión personal el perfeccionismo es uno de los errores que no deja avanzar a muchísimas personas en este mundo ya sea en el campo de las dietas o en cualquier otro campo algo que yo a veces hago es añado especias a mis comidas y algunas personas pueden pensar que eso no es una dieta crudivegana o incluso a veces tomo aderezos que no llevan 100% ingredientes crudos y la verdad no me importa porque a mí todo eso me ayuda a mantenerme en este estilo de vida y me ayuda a comer de forma saludable de si tú estás comiendo una gran ensalada y le pones un aderezo que es procesado no seas muy perfeccionista no seas muy estricto contigo mismo déjate un poco de libertad para experimentar con cosas nuevas está bien cometer errores está bien equivocarse y está bien a veces saltarnos lo que creemos que es nuestro estilo de vida perfecto creo que voy a hacer un vídeo sobre esto porque no ser súper estricta con una alimentación crudivegana es algo que me ha ayudado muchísimo a mantenerme en este estilo de vida por ejemplo habréis visto en otros vídeos que yo como alimentos que no son 100% crudos como por ejemplo las algas que pongo en mi ensalada no son crudiveganas también tomo a veces agua de coco el agua de coco viene pasteurizada por lo que no es crudivegana entonces es imposible ser perfecto lo que importa en realidad es comer un porcentaje alto de frutas y verduras en tu alimentación y mientras estés haciendo eso probablemente lo estarás haciendo bien esos son los 3 tips más importantes que me han ayudado a mantener una dieta crudivegana a lo largo de los años si te ha gustado este vídeo, si te ha resultado de inspiración por favor no olvides dejarme un like déjame abajo en los comentarios que es lo que te mantiene a ti inspirado y motivado para seguir una dieta vegana, crudivegana o lo que sea que tú comas que te mantiene motivado me encantaría saberlo como siempre yo soy Raquel y tengo un canal sobre veganismo, crudiveganismo y salud en mi canal vas a encontrar un montón de recursos para seguir un estilo de vida saludable para comer más frutas y verduras en su estado natural así que si te interesa todo este tipo de contenido te invitaría a que te suscribieras aquí abajo por favor porque me encantaría verte en mi siguiente vídeo yo te deseo que tengas un día excelente nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!